¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que al acabar sigáis teniendo los dientes ¿Dónde van las camionetas? Ahí, ahí, pues está en el suelo Ahí, ahí Al lado del este Bien Vale, oye, los conos estos, llevadlos para allá Conos esos, llevadlos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Pam, pam, pam, pam! Ahí está. Entrejuego. ¿Eh? Entrejuego. ¡Alicia te ha ganado Dani! ¡Alicia te ha ganado Dani!